Muy contento, siempre ha sido uno de mis objetivos desde niño, desde que juego fútbol y bueno, finalmente se consiguió hacer y estoy muy feliz de estar aquí y bueno, aprovechar el momento, dar turno por el club y ayudar al club en lo que necesite. Espero que sea el mejor año de mi vida, un año de muchas conquistas, victorias, títulos, pero bueno, vamos paso a paso, pero siempre con el objetivo de ganar y ganar. Significa, es una sensación, todavía no entrené, pero ya les he visto un poco entrenando y se ve la dimensión del equipo, del club, de los compañeros y todo y mañana quiero ya entrenar y estar el más rápido posible ahí con ellos para poder ayudarlos y que me ayuden también. Estoy muy lesionado por estar en este grande club, por jugar aquí, es un sueño de niño porque es uno de mis clubes de sueño, ya jugué que es el Benfica y bueno, estoy muy lesionado, muchos de mis ídolos jugarán aquí y bueno, creo que va a ser una temporada con mucha ilusión y mucho compromiso también y esperemos que ganemos títulos. Y bueno, estoy muy lesionado porque sé que aquí practico muy buen fútbol y bueno, creo que mis características se adaptan al estilo de juego y bueno, voy a dar el máximo de mí para que todo vaya bien. Gracias.